Existen unas tecnologías muy innovadoras y casi desconocidas, al menos para los que no son chivalitas del audio, que jamás pensé poder encontrarlas todas juntas en un mismo dispositivo. Se trata de los Edifier S3, que a pesar de esa nomenclatura, S3 son los primeros de su clase en varios aspectos, como luego veréis. Pero antes de pasar el extraordinario empaquetado de estos auriculares, debo decir que algunos de vosotros ya lo habéis visto en primicia en este vídeo que publiqué hace poco del reproductor Hydees. He estado probando sobre todo con estos auriculares inalámbricos, que son bestiales, son los primeros planar magnéticos inalámbricos que he probado, y la verdad es que hacen una combinación magistral. Y ojo con estos auriculares porque me están gustando mucho. El nivel de detalle es la espacialidad que tiene, la nitidez, la precisión impresionante. Ojalá pronto pueda subir el vídeo a mi canal con estos auriculares. Admito que suscito mucho interés entre vosotros, y hoy por fin, gracias a ZocoCity, una empresa española especializada en el mejor audio, que por cierto os dejo el enlace más abajo en la descripción del vídeo, os traigo en primicia a los primeros auriculares que he testado que son inalámbricos, y a la vez utilizan una tecnología de audio distinta a la que todos conocemos. Un poco más adelante os detallaré por qué esto es tan importante, y qué los hace tan diferentes a los auriculares que todos llevamos usando desde niños. Pero ahora vayamos a este peculiar empaquetado, porque como veis, ya es toda una declaración de intenciones. Y es que como se puede notar, no son unos auriculares normales y corrientes. Se nota que está cuidado al detalle. De hecho, este S3 es el primero de una serie de auriculares de gama alta de Edifier, de productos llamados Stax Spirit, que para haceros un poquito de historia, es una empresa dedicada al audio por más de 80 años que Edifier compró en 2012. Por lo tanto, mucho ojo a estos Edifier S3, porque son los primeros que han abierto esta caja de Pandora del mejor audio. Pero no solo el empaquetado es de absoluto lujo, sino también este estuche semirrígido, y cómo viene cubierta toda la caja, cómo viene tan bien protegida. Y ojo a estas bolsas, que no me esperaba que trajesen estos accesorios, pero son unas almohadillas extra. Este tipo de almohadillas, que por cierto estas son de tejido, que son muy transpirables, sobre todo para verano o para largas sesiones, vienen muy bien. Normalmente se suele vender aparte, y se suelen vender bastante caras. Que lo añada en la propia caja, la verdad es que ha sido toda una sorpresa para bien. Y ojito a este estuche, como os comentaba, estuche semirrígido. Y aquí estarían estos Edifier S3. La verdad es que ocupa bastante poco. El peso no es muy elevado, es decir, el peso de los auriculares son de 329 gramos. No llega a 330 gramos, por lo tanto no está nada mal. Teniendo en cuenta sobre todo la tecnología que usa y la gran batería, que luego os hablaré de la batería porque es una pasada. Yo de hecho creo que no he tenido auriculares inalámbricos que durasen tantas horas. Pero ojo porque hay más accesorios. Aquí como estáis viendo hay un adaptador de jack de 3.5 a jack de 6,35. Manuales, garantías, etc. Y aquí estaría el primer cable de jack de 3.5 a jack de 3.5. Cable trenzado, con esta armadura metálica que la verdad es que lo hace bastante resistente. Muy robusto, de esos que parecen que no se te vayan a romper. Y este sería el USB-C a USB-A para poder cargarlo. Un cable también bastante grueso, por lo tanto con los cables chapó. Y aquí estarían los Edifier S3 en todo su esplendor. Con las almohadillas de piel, con almohadillas de cuero, como estáis viendo. Estas son las que incluyen, por lo tanto, almohadillas de primera clase. Luego la verdad es que en cuanto al precio, con todo lo que incluye, con todos los accesorios, con todos los materiales tan premium que tienen estos auriculares, no es tan alto como me esperaba, sobre todo teniendo en cuenta la tecnología que utiliza, la tecnología de la que os hablaré dentro de poco. Ya que dicha tecnología suele estar presente en auriculares de cerca de mil euros o más de mil euros. Por lo tanto, genial Edifier con estos S3. Pero es que fijaros en el diseño, están muy bien construidos. La flexibilidad que tienen es total. Cuando te los pones en la cabeza, no parece que los tengas puestos. Son muy livianos. Todos los materiales, tanto plásticos de primera calidad, que evidentemente utilizan este tipo de materiales para eligerar el peso, como por ejemplo las cápsulas que tienen fibra de carbono con el logo de la marca en dorado, todo, absolutamente todo, está cuidado al milímetro. Son materiales de primera calidad. No solo se nota al tocarlos, sino al manipularlos, es decir, al cerrar los auriculares, o al presionar sus teclas, como luego veréis, da una sensación de tener unos auriculares por lo menos el doble de caros. Supongo que esta parte es difícil de transmitirla a través de un vídeo, pero ojalá pudieseis manipularlos por vosotros mismos para entender lo que quiero decir. La sensación es de unos auriculares premium al 100%. Pero vayamos a todos los puertos que trae. Estaría el USB-C acompañado de un LED de notificaciones. Aquí habría otro LED de notificaciones y las teclas de subir, bajar volumen. También pasar canción hacia adelante, pasar canción hacia atrás, que también puede servir para encender, apagar los auriculares. Aceptar, rechazar una llamada. Por cierto, tiene un recorrido muy bueno. La sensación es como una tecla de goma. Y además está escalonado, lo que facilita no equivocarse a la hora de pulsarlos. También tendría el jack de 3.5 y uno de los micrófonos. Además, un micrófono bastante bueno. Más abajo os dejaré todas las especificaciones. Pero para las llamadas incluye Qualcomm aptx Voice, que es un códec muy bueno, que mejora la relación señal-ruido. La verdad es que escucha perfectamente y te escuchan muy bien con estos auriculares. Las almohadillas que trae serie, estas que son de piel, la verdad es que dan bastante calor, incluso ahora que es otoño. Por lo tanto, recomiendo poner las otras a mí. Y al menos las otras me han gustado más. De hecho, si solo hubiese traído estas, sería un gran punto negativo. Por cierto, a la hora de plegarlo, sin ningún tipo de problema. La verdad es que el mecanismo se siente robusto y no parece que se vaya a romper. Tampoco hace ningún ruido extraño ni nada de eso. Y ahora vamos a encenderlos por primera vez. Como veis, para activarlos tenéis que mantener el botón de encendido. Y cuando el LED parpadee en azul y rojo ya se puede conectar. Tiene el mejor Bluetooth, el 5.2. Y es extremadamente rápido. Va bien con cualquier teléfono. Como por ejemplo, este Galaxy Z Fold 4, que es mi teléfono personal desde hace poco. Lo analicé en este canal. Os dejo el vídeo más arriba a la derecha, por si queréis echarle un ojo a este teléfono plegable. Por cierto, algo que solo vais a poder disfrutar en los teléfonos Android compatibles, y no por ejemplo en iPhone, es con el códec Qualcomm Snapdragon Sound. Y es que es un códec de audio muy bueno. Audio inalámbrico, debo de decir, debo de matizar. Inalámbrico, hecho por Qualcomm. Que la verdad es que hace que la música por Bluetooth se escuche muy bien. Si tuviese que definir el sonido que más me ha impactado de estos auriculares, esta tecnología es la precisión. Esa sería la palabra concreta, precisión. Y es que jamás he escuchado una música tan precisa, gracias a esta tecnología planar magnética. Da igual la música que escuches, pero sobre todo la he escuchado con música con graves, o por ejemplo solos de guitarra, como Mike Caulfield. También tiene una escena sonora bastante amplia, una nitidez muy buena, así como un sonido más limpio. Es como si antes de escuchar una canción, la hayan limpiado a fondo, y hayan eliminado todas las impurezas. Y que lo hubieran limpiado tan minuciosamente, que no quedase ni la más mínima mota de distorsión en ninguna de sus notas. Esto para mí sería el resumen más rápido de lo que es escuchar música a través de esta tecnología. Como ya estáis viendo, las entrañas. Esto es lo importante de estos auriculares. Por cierto, quitar y poner las almohadillas, como habéis visto, es muy fácil. Pero voy a explicaros en qué consiste. En primer lugar, los transductores dinámicos, los que conocemos de toda la vida. Estos drivers dinámicos son los más comunes, también los más baratos. Y como estáis viendo en la imagen, utiliza un imán de neodimio, que son estos que se suelen pegar luego en la nevera cuando se estropean los auriculares. Que lo que hace es que la membrana, a través de las corrientes eléctricas, se mueva hacia delante y hacia atrás, creando las vibraciones que darán lugar a la música. De hecho, os voy a poner un ejemplo muy burdo de un altavoz que probé recientemente en mi canal, para que veáis de qué forma funciona un driver dinámico de estos que se mueven hacia delante y hacia atrás. Y por otro lado están los transductores magnéticos, que son muy diferentes a lo que acabáis de ver. Y no solo diferentes, sino también bastante más caros. En este caso, como estáis viendo en la imagen, este conductor, a diferencia del dinámico, está hecho en 2D y está unido por un diafragma muy plano. Además, aquí no solo hay un imán, sino que hay dos que se colocan a ambos lados de dicho diafragma. Esto lo que hace es que produce un campo magnético uniforme. Y bueno, ¿en qué se traduce todas estas palabrejas? Pues en que la distorsión es prácticamente cero. Eso otorga esa conclusión a la que he llegado y os comentaba antes. Si tuviese que definir de alguna forma la diferencia entre la tecnología dinámica y la tecnología magnética, es la precisión. Definitivamente, los Edifier S3 son los auriculares más precisos que he escuchado. Donde más lo he notado, como os comentaba, sin las canciones donde hay muchos graves, donde hay punteos de guitarra, por ejemplo. Ya que por muchos subgraves que haya, no emborronan otras frecuencias, no se saltan otras frecuencias. La música ahora es más limpia que nunca y la riqueza auditiva es excepcional. Y podría seguir con los detalles más técnicos, pero bueno, prefiero dejarlos en pantalla. Pero por ejemplo, un último apunte, la estructura magnética está hecha por Udesey, que son los mejores haciendo este tipo de tecnologías, o al menos los más conocidos, en producir esta tecnología planar magnética. Pero dicho, hay abundante y muy buen contenido técnico, que prefiero dejarlo en el enlace más abajo, para aquellos que queráis echarle un ojo más detenidamente. Y algo para mí imprescindible es que se puede usar cable. Como veis, el LED se pone en verde, cuando estoy usando el cable 3.5. Y aquí lo estoy probando con este Hi-Buy, que ya analicé hace un tiempo en mi canal, que es un reproductor de audio dedicado. Por cierto, la canción que os comentaba, de Michael Field, donde se puede notar sobre todo estas características de los planar magnéticos, lo voy a dejar en mi Telegram. Como sabéis, de vez en cuando os regalo algún tema, algún muy buen tema, en mi Telegram oficial, también os lo dejo más abajo en la descripción del vídeo. Eso sí, usadlo con vuestros mejores auriculares. Sobre todo los graves y el punteo de guitarra que hay en esa canción, con esta tecnología se escucha excepcional. Pero como os decía, al poder usar un jack de audio 3.5, se exprime al máximo estos auriculares y cualquiera, ya que no hay a día de hoy una tecnología inalámbrica que iguale o supere la tecnología por cable. Y ojo a la batería, porque dura 80 horas. Habéis oído bien, 80 horas. Nada que ver con esas 2 o 4 horas que suelen dudar estos auriculares enanos, inalámbricos, auriculares de botón, como los AirPods, por ejemplo, cuya obsolescencia programada, al tener tantos ciclos de carga la batería, va a hacer que a los 2 años deje de funcionar. Eso con estos Edifier S3 no ocurre. De hecho, para que os hagáis una idea, lo llevo probando varias semanas y solo lo he tenido que cargar una vez. Y por cierto, si recargas solamente 10 minutos, te da hasta 11 horas de audio. Por lo tanto, la batería es una pasada, la mejor que yo he probado en unos auriculares inalámbricos. Y, oye, vayamos al precio. ¿Cuánto cuestan estos auriculares con esta tecnología tan extraña, tan extraordinaria a la vez, que es la tecnología planar magnética? Pues como estáis viendo, 399,99 euros en Zoco City. Más abajo os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y teniendo en cuenta que esta tecnología, como os comentaba, suele valer en torno a los 1.000 euros, 399,99 no está nada mal. Pero es que además, no solo te permite conectarlos por cable, sino también utilizarlos de forma inalámbrica. Aparte de eso, todos los accesorios que trae, como está presentado, es que son unos auriculares de absoluto lujo y que evidentemente no es para todos los públicos. Quien más va a exprimir esta tecnología planar magnética son las personas que de verdad amen el audio, que amen todo este mundillo de la música o los profesionales del audio. Si te encanta la música, si amas la música, si te gustan los auriculares, de verdad te aconsejo que pruebes estos planar magnéticos Edifier S3. Por ponerle un punto negativo, lo que menos me ha gustado es el entramado de las almohadillas de textil, que es en forma de hexágono y personalmente no me gustan los hexágonos. Pero fijaos que es una tontería. Pero para que veáis que se me hace muy difícil encontrar un punto negativo contundente a estos auriculares. Si queréis lo mejor del audio, probar algo distinto y sobre todo escuchar música con una precisión nunca antes escuchada, ojo a estos Edifier S3. A mí me han sorprendido, me siguen sorprendiendo, sigo redescubriendo canciones que había escuchado durante toda mi vida y que con estos auriculares parecen distintas. Y al fin y al cabo, yo solo espero que te haya gustado este vídeo, estos auriculares tan distintos. Como siempre te pido, déjame un like para que puedas seguir creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.